¡Vamos! Excelente. Ella casi ni sale, la traición no es el amor. Tiene par de amistades, pero no quiere relación. Donde va sobresale, en sus ojos se ve la ilusión. Pero llamo a su amiga, que se olvide que esta es su canción. Y baila, 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 por la música pa' que esto no pare. Baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe. Baila, 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 por la música pa' que esto no pare. Baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe. Me gusta como te ves, moviéndote así, dejándola a timidez. Me gusta demasiado aquí me tienes deseándote. Todas las noches imaginándote, por el cuello besándote. Y por la mano agarrándote, que conmigo tú te vas. Excelente. Puedes olvidar, conmigo hace sentir lo que no he sentido con alguien más. Baila, 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 por la música pa' que esto no pare. Baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe. Ella casi ni sale, la traición no es el amor. Tiene par de amistades, pero no quiere relación. Baila, 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 por la música pa' que esto no pare. Baila, 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 tengo que besarte hasta que se acabe Baila, 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 con la música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte hasta que se acabe ¡Vamos! ¡Pero fue bien! Señoras y señores, bailó Luciana Salazar. ¡Vamos todavía, Lu!